No estás tan entendida Si piensas abandonarme, mejor quítame la vida Alta los ojos a verme, no estás comprometido Eres mata de algodón Que vives en el cancullón Ay, qué tristeza me da cuando te llenas de orgullo De ver a mi corazón enredado con el tuyo Eres rosa de Castilla Que solo en mayo te ve Quisiera hacerte un invité Pero la verdad no sé Si tienes quien te lo evite Por me... Por ahí va la despedida Sinto por tus heredas La petición de hombres con las benditas mujeres Y aquí se acaban cantando los versos de los laureles ¡Gracias! 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 Peñales! ¡Gracias! 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 Nadie me importaba cargar ¿Qué importas tú? Tú se escribes muy bonito Para ti soy yo abierto Escribe en mí que dice Dios Para ti soy yo abierto Escribe en mí que dice Dios Espinita Bueno, no pude cantar la canción esa A ver si ahorita me sale Bueno Voy a cantar un corrido de un amigo de mi tierra Ya para no ser Valentín Que fui embutado y colgado en la sierra No me quisiera acordar Era una tarde de invierno Cuando por su mala suerte cayó Valentín En manos del gobierno El general le pregunta Yo te concedo el indulto Pero me vas a decir ¿Cuál es el juzgado y la causa que busco? El general le pregunta ¿Cuál es la gente que manda? Son ochocientos soldados Que tienen rodeada la sierra de Holanda Le vuelven a preguntar ¿Cuál es la gente que guía? Son ochocientos soldados Son ochocientos soldados Son ochocientos soldados Que traen por la sierra Mariano Mejía Talente como era hombre De nada les dio razón Yo soy de los neos hombres Que han inventado la revolución Antes de llegar al cerro Valente quiso llorar Madre mía de Guadalupe Por tu religión Me van a matar Vuela, vuela, palomita Párate, aquel por ti Estas son las mañanitas De un hombre valiente Que fue valentí Vuela, vuelva, palomita Párate, aquel por ti que te debo la vida cuando iban a fusilarme las fuerzas reales de Pancho Villa era una tarde nublada cuando alzada me sorprendió y tras de ser desarmado fui sentenciado al paledo cuando estaba en Cabilla le di Sevilla a su asistente me apartan ese caballo por educado y por obediente sabía que no me salvaba y solo pensaba en la salvación y tú mi prieto asabache también pensabas igual que yo cuando en ti me montaron y prepararon la ejecución y vos te mando esperaste y abalanzaste contra el peloto con tres balazos de Mauser hoy pasaba y salvando mi vida lo que te hiciste es conmigo caballo amigo no se me olvida no pude salvar la tuya y la mármora te hace llorar por eso prieto asabache no he de olvidarte nunca jamás aquí tienes las llaves de mi alma puedes entrar a la hora que tú quieras para que veas si hay alguien en el mundo que pueda darte lo que yo quisiera ya he tratado de sacarte de mi vida yo no puedo quererte limpiamente pero que quieres que haga vida mía si el corazón no ve tan solo siente tu boca tus ojos y tu pelo lo llevo en mi mente noche y día no me olvidas que deje de quererte después que te entregué la vida mía ay gracias gracias he tratado de sacarte de mi vida yo no puedo quererte limpiamente pero que quieres que haga vida mía si el corazón no ve tan solo siente tu boca tus ojos y tu pelo lo llevo en mi mente noche y día no me pidas que deje de quererte después que te entregué la vida mía gracias 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 con el alma herida por un mal cariño que sin condiciones le entregué mi amor, llevo ya dos días en esta cantina, dos días encebado tomando, con un macachito yo sigo tomando y vuelvo a pedirle la misma canción, esto que me pasa no es nada envidiable, ni al peor enemigo se lo deseo yo. Tóquenme mariachis, otra vez la misma, esa que me llega hasta el corazón, el abandonado, tóquenla de nuevo, tóquenme diez veces la misma canción. Aquí está su cuenta, me dice un mesero, ya me debe mucho, págueme señor. El mariachi dice, ya estamos cansados, y yo solo contesto, háganme un favor. Pa' variar un poco, toquenme la misma, esa que me llega hasta el corazón. El abandonado, tóquenla de nuevo, tóquenme cien veces la misma canción. Pa' variar un poco, te guste, ti guste, ti guste. El público se siente bonito, nos dan más ánimo para seguir adelante, aunque hacemos un poquito al ambiente, quiero darles gracias a todos por estar otra vez nuevamente con nosotros, en esta canción que va a ver. Al otro lado del puente De la piedad michoaca Diría Gilberto el valiente Nacido en la apacinca Siempre con un perro negro Era su noble guardia Quería vivir con la Lupe La novia de Don Julián Hombre de mucho dinero Acostumbrado a mandar Ella sabía de Gilberto Y lo pensaba matar Ella no estaba en el perro Y llegó buscando al rival Gilberto estaba dormido Ya no volvió a despertar En eso se oyó un oído Cuentan de un perro del mar El negro embravecido Que Dios me ha enviado a la autoridad ¡Vamos, vamos, bonita! ¡Ánimo, pueblo! ¡Los llevo! Quedaron los puertos Y yo fui a llorar Por todas flores Y yo fui a llorar Como para hacer un altar Y las llevo hasta la tumba Del panteón municipal Ahí está Ahí está hecha de un perro Sin comer y sin dormir Quería mirar a su sueño No le acordaba a mí Así murió el perro Así murió el perro Aquel enorme guardián Que quiso mucho a Gilberto Y yo muerdi a don Julián ¡Gracias! Es toda mi familia que se encuentra aquí Casi casi es toda Para ellos con todo gusto Esta más bofidita que dice Para mi hija Con mucho gusto Que se encuentra aquí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Yo me lo quiero en Chula! ¡Gracias! 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 Te siento que no me engañas, por eso te ando buscando, vengo de tierras lejanas nomás, por ti preguntando. No da otra razón que andabas en la tierra michoacana, de la piedad viajabas con rumbo del aguacara, te vieron cuando pasabas por San Miguel Nueva Italia. Caminos de Michoacán, los pueblos que voy pasando, sin saber en dónde estás, por qué te la estás negando. Y mi madre ya no está guayo, y voy, paseo a ti algo. Donita, a ver, así se hace, gracias. Donita, a ver, así se hace, gracias. A reverir mis males, caminos de Michoacán, y pueblos que voy pasando. Si saben en dónde están, por qué me la estás negando, mi madre que ando en Saguayo, y voy, a Ciudad de Hidalgo. ¡Gracias! Que canse de rogarle. Y cansé de decirle que yo sin ella de pena muero Ella no quiso escucharle Si sus labios se abrieron fue pa' decirle yo no te quiero Yo sentí que mi vida se perdía en un abismo profundo y negro Como mi suerte Quise hallar el olvido al estilo Jalisco Pero aquellos mariachis y aquel tequila me hicieron llorar ¡Qué tristeza, hombre! Me cansé de rogarme Con el llanto en los ojos alcé mi copa y brindé con ello No podía despreciarte Era el último brindis de un bohemio por una reina Los mariachis callaron De mi mano sin fuerza cayó mi copa sin darme cuenta Ella quiso quedarse Cuando vio mi tristeza Pero ya está brindis de un bohemio por una reina Pero ya está brindis de un bohemio por una reina Que aquella noche perdiera su amor Muchas gracias Muchas gracias Pues vamos a cantar del mismo autor que es mi favorito Del señor José Alfredo Jiménez Camino de Guanajuato A todo mi rancho y mi familia, obviamente Gracias ¡Eso es! ¡Uuuh! ¡Ja ja ja! No vale nada la vida La vida no vale nada Comienza siempre llorando Y así llorando se acaba Por eso es que en este mundo La vida no vale nada La vida no vale nada Bonito león Guanajuato Su feria con su jugada Allí se apuesta la vida Y se respeta Y se respeta el que gana Allá en mi león Guanajuato La vida no vale nada ¡Eche! ¡Eche! Y arriba yo en Guanajuato Que soy puro panza verde ¡A radio! ¡Ay! 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 Guanajuato ¡Ay! 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 El espíritu más famoso de nuestra patria Juan Charrasqueado el más famoso de nuestra patria Juan Charrasqueado ¡Vámonos! ¡Un aplauso para estos niños! Voy a cantarles un corrido muy lentado Lo que ha pasado allá en la feria de la Flopo La triste historia de un ranchero enamorado Que fue borracho, parrandero y jugador Juan se llamaba y lo apodaban charrasqueado Era valiente y arriesgado en el amor A las mujeres más bonitas se llevaban De aquellos campos no quedaba ni una flor Un día domingo que se andaba emborrachando A la cantina le corrieron avisar Cuídate Juan que ya por ahí te andan buscando Son muchos hombres, no te vayan a matar No tuvo tiempo de montar a su caballo Pístole en mano, se le echaron de a montón Ando borracho les gritaba Y soy buen gallo Cuando una bala atravesó su corazón Creció la milpa con la lluvia en el potrero Y las palomas van volando al pedregón Bonitos toros llevan hoy al matadero Que buen caballo va montando el cabrón Y a las campanas del santuario están doblando Todos los fieles se dirigen a rezar Y por el cerro los rancheros van bajando A un hombre muerto que no lleva de estar Una choza muy humilde llora a un niño Y las mujeres se aconsejan y se van Solo su madre lo consuela con cariño Mirando al cielo idiota y reza por su cual Aquí termino de cantar este corrido De Juan Ranchero ya rasqueado y burlador Que se creyó de las mujeres consentidos Y fue borracho, barbandero y jugador Muchos gracias, muchas gracias Música Quiere cantar su alegría, a mi tierra mexicana, que me lleven en su tierra, a sus carteras y flores. Que son como San Ismael, y la motel, mis amores. México lindo y querido, si muero lejos de ti. Que digan que estoy dormida, y que me traigan aquí. Que digan que estoy dormida, y que me traigan aquí. México lindo y querido, si muero lejos de ti. Que el mundo termine en la sierra, a mi tierra es un maguey albe. Y que me cubra esta tierra, es tierra viembra, sabanes. Yo le canto a sus volcanes, a sus petar la mañana. Que son como talismanes, el amor de mis amores. Pero si muero lejos de ti. Que digan que estoy dormida, y que me traigan aquí. Que digan que estoy dormida y que me traigan aquí México lindo y querido, si muero lejos de ti México lindo y querido, si muero lejos de ti México lindo y querido, si muero lejos de ti México lindo y querido, si muero lejos de ti Nontenas jamás, si no quieres saber del ausencia y el dolor Los ojos negros que me embrujaron por su mirada Si nunca me hubiera visto, no puedan causar de mi pena Ay, corazón, ¿qué te va? Manu, no volver No me digas adiós No te despidas jamás si no quieres saber El ausencia y el dolor Había los ojos negros que me embrujaron por su mirada Si nunca me hubieran visto, no puedan causar de mi pena No 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 de El Hijo Ausente, noveno aniversario que se inició en aquellos años cuando el señor José Pinto Robles era presidente de Atlantenango. Hoy nos enorgullecemos de gran manera y Salazares se engalana con uno de los mejores cantantes que tenemos a nivel regional, estatal e internacional. Este cantante estuvo aquí la última vez en el año 2005 y este cantante nos ha pedido un espacio para venir a deleitarnos con sus canciones, a ofrecernos sus servicios como cantante siempre que tengamos fiestas, no sé, actividades por ahí. Él es un cantante muy bueno y esta noche se va a presentar aquí con nosotros. Quiero que nosotros lo recibamos con ese cariño que Salazares siempre está dispuesto a dar a toda esa gente bonita que nos acompaña. Señoras y señores, es para mí un placer y para todos nosotros recibirlo con un aplauso con ustedes, Agustín Raigosa. ¡Uy! ¡Alele! ¡Ah! ¡Ah! No diciendo que me vas a abandonar Que de la vida te dispones a gozar Que ya encontraste otro amor más principal Que a mí me importa una pura y dos con sal No te calles pues ni me digas adiós Como si nada hubiera ido entre los dos Que tenga suerte con tu fulano de tal Que a mí me importa una pura y dos con sal Tú la debes porque no agarras tu camino No pierdes tiempo y aprovechas tu destino Pero yo, yo no es el polvo que me vas a abandonar Y a mí me importa una pura y dos con sal ¡Aguén! ¡Y arriba hasta las 6! ¡Arriba cada uno de ustedes! ¡Arriba el mariachi! ¡Ay, ay, ay! Cuando te vayas pues ni me digas adiós Como si nada hubiera ido entre los dos Que tenga suerte con tu fulano de tal Y a mí me importa una pura y dos con sal Y a mí me importa una pura y dos con sal Y a mí me importa una pura y dos con sal Y a mí me importa una pura y dos con sal ¡Ay, ay, ay! A la una A las dos A las tres ¡Arriba hasta las 6! ¡Arriba cada uno de ustedes! ¡Eso es todo! ¿Y saben qué? Humildemente les quiero pedir un favor Pero grandote, grandote A que humildemente Les demos un fuerte aplauso Al rey de reyes Al señor de los señores Que ustedes ya saben de qué se trata El que está allá arriba Y que nos está dando la esperanza De estar aquí ¡A ver, bien fuerte! ¡Gracias papá Dios! ¡Aquí estamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Hermoso cariño Hermoso cariño Que Dios ha mandado A ser destinado Nomás para mí Hermoso cariño Precioso 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 cariño No puedo arreglarlo y quiero arreglarlo, el hermoso cariño que te ha mandado, un amor para ti. ¡Ermoso cariño! No puedo arreglarlo y quiero arreglarlo, el hermoso cariño que te ha mandado, el hermoso cariño que te ha mandado, un amor para ti. ¡Ermoso cariño! 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 No lo pases, pero te pido a Dios que vuelvas. Si vienes. Yo como te recuerdo, será porque aún te quiero. Espero que tú. Escuches esta canción. Donde quiera que te encuentres, espero que tú. Al escucharlo, me acuerdo de ti. A ver, otro fuerte a este gran mariachi. A ver, que se escuche, que se escuche bien bonito. Ay, ay, ay. Por eso los quiero un montón a estos muchachos. Ay, ay, ay. Bueno, pues tenemos más canciones, así que, pues, adelante. A ver, acompáñenme, porque hasta las piernas se me salen. Yo sé bien que estoy afuera, pero el día en que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Llorar, 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 llorar. Y dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste. Y así te vas a dar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero. Y mi palabra es la ley. No tengo dono ni reina, ni nadie que me comprenda. Pero sigo siendo el rey. A ver, infueltas, gracias. No se nos hagan cantar de chucha. A ver. La piedra del camino, el señor de mi destino, era rodar y rodar, rodar y rodar, rodar y rodar. La piedra del camino, el señor de mi destino, era rodar y rodar, rodar y rodar. Y nadie que me comprenda. Pero sigo siendo el rey. Y no somos nada, nada. Y no somos nada. Y no somos nada. Nada. No somos 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 nada. Y soy como las gallos que vuelan de puerto en puerto Y no se las pidas cortas 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 cortas Y no se las pidas cortas Pobre de mi corazón, pobre de mí, no sufras más. Cuando sufro en mi pecho, creo que tan solo, que por ti. Gracias. Wow. Ahora le echo mi noche a ustedes. Pues, Dios me los bendiga. Pues, con esta canción que viene, me retiro. Quiero también que me ayuden a cantarlas, ¿verdad? A ver si les gusta. Ay, ay, ay. Ese orgullo mujer que tienes. ¿De qué te sirve vivir entre las flores? Que ya tengo nuevos amores. No me he, ay, ay, ay. Y no me ha, ay, ay. No me he, ay. Y voy a estar contigo Cuatro meses Y voy a estar con otro Y los otros cuatro Contigo con otro Otra, otra y otra y otra Otra, otra, otra A la vio, a la bajo A la bim, bomba La otra, la otra A ver mujeres Yo sé que ustedes son bien, bien mechotas A ver, en vez de que digan ustedes La otra van a decir el otro A la vio A la vio, a la bim, bomba El otro, el otro Ra, ra, ra Yo no te pido Para nada Amor, mi caridad Cuatro meses Voy a estar contigo Cuatro meses Nosotros cuatro Contigo con otra y otra Otra, otra, otra y otra Otra, otra, otra Otra, otra, otra A la vio, a la bajo A la bim, bomba La otra, la otra Ra, ra, ra A ver, mujeres A la vio, a la vio, a la bim, bomba El otro, el otro El otro, el otro El otro, el otro Ya no te pido Amor, amor Amor en mi caridad Amor en mi caridad Muchísimas gracias Déjenme la bendiga Y a todos que estén divirtiendo en grande Arriba, arriba Arriba, solas Arriba, cada uno de ustedes Otra, 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 otra Otra, 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 otra A otra, a otra Ay, ay, ay Ay, 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 y donde quieras que estés José Ángel Jiménez Aquí están tus canciones Me cansé de robarle Me cansé de decirle que Dios me guía, después no muero Ya no quiso escucharme Mis brazos se abrieron, fue pa' decirle, ya no te quiero Lo sentí Se perdió en un abismo profundo en negro Me hicieron un nido Me hicieron llorar Pero a ti, Dios, mariachi Y a ti, Tequila Me hicieron llorar Ay, 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 ay Ay, 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 ay Me cansé de robarle Me cansé de decirle Que Dios me guía, que Dios me guía, después no muero Me cansé de decirle, ya no te quiero Sentí que mi vida se perdió en un abismo Y se halló el olvido 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 Y aquel que quiera Me hicieron, me hicieron llorar Muchísimas gracias, déjenme las bendigas, te sigan divirtiendo en grande ¡Arriba son las redes! ¡Arriba cada uno de ustedes! ¡Adelante! A ver un fuerte ¡Eso! Porque si no fuera por ellos No estuviera cantando ¡Eso! ¡Muy amables! ¡Joel Fearni... ¡Gracias! ¡A ver que se haiga fuerte el aplauso para despedir Agustín Raigosta! ¡Quieta! Oigan, se siente regachos No se preocupen Yo no soy tonto Ya nací No, pues tampoco Soy tonto, tonto Así que digan que gacho También para caerme así caminando Pues no Oigan Quiero escuchar un aplauso Para el mariachi relámpago Que nos acompaña esta noche Y espérense Como aquí se vale de todo Ramoncillo, traenle unas aguas a los mariachis Unas sodas, yo les traje chévez, no sé Está bien, está mal, regular Órale, vino, lo que quieran Que no se diga que en Salazar es Órale pues Órale Ahí está el gaeta Quiero aprovechar La oportunidad Para agradecer Dentro de lo que veo Bueno, no veo Porque este cuate me está encandilando aquí Este Para agradecer La presencia de Doña Rosa Gaeta Que nos engalana Con su presencia aquí En este teatro del pueblo Órale Cerveza para todos Ya dijo Ya está Órale, viene acá No se hagan como era yo más antes Nosotros no somos de Monterrey Órale También A manera muy especial Y como sintiéndonos así En familia Quiero agradecer la presencia De nuestro doctor Samuel Terríquez Que se encuentra con nosotros Esta noche En el teatro del pueblo Pero sobre todo Quiero agradecer La presencia de todos Y cada uno de ustedes Ya saben que Estas festividades Tratamos de dar lo mejor que podemos En estos eventos de teatro del pueblo Y en estas festividades En estas ferias de Salazar es 2014 Esta vez No sé por equivocación Pero me tocó estar a mí Montado en este caballo Créanme lo que ya me estoy arrepintiendo Este, quiero decirles Que la programación La pasada ya no se las voy a decir Esta noche tuvimos Tenemos mariachi aquí con nosotros Mañana, el día de mañana Tenemos un ballet folclórico De 8 a 10 de la noche El día El viernes 15 de agosto Tenemos ya nuestro tradicional jaripeo Dando inicio A las 2 de la tarde por ahí Y luego un bailazo por la noche Donde estará Venado azul Y una abandononona Tierra zacatecana El 16 de agosto Este pelado que está aquí Hablándoles A lo mejor ya no va a estar aquí Porque este Este no voy a alcanzar a pagar Por ahí Por ahí el 17 Nos vemos por allá No sé, por Indiana Pidiendo jale la guaguay Porque va a estar Va a estar cañón Es un Es un deudonón Bien gacho Créanmelo Ayer en el Hijo del Pueblo Aventamos la casa Por la ventana Tuvimos la tradicional comida Que tenemos Para festejar al hijo ausente Tuvimos los cantaritos tocando Después tuvimos Un conjunto de huicholitos Después por ahí En las 11 de la noche Vino amenizando Banda la explosiva Que pues la neta Cobran un dineral De la regada Y pues aquí en Salazar Está bien cañón Contar con los recursos Para Solentar todos estos gastos Este mariachi Que tenemos aquí Este mariachi Que tenemos aquí Este Lo Lo pusimos Por un par de horas Tiempo que ya Expiró casi Faltan 10 minutos ¿Qué? ¿Cuánto falta el tiempo? Ya casi ya Este Apelando a su buen corazón La neta Estamos en familia No me vayan a empezar A tirar jitomatazo Porque siente bien gacho Estar acá arriba ¿Qué? Este A una manera bien especial Este ¿Qué? ¿Qué? ¿Se lo están pasando a gusto? ¿Sí o no? ¡Bórale! Ya dijimos Que no éramos de Monterrey Voy a tratar De tocar sus corazones Para poder tener Este mariachi Por una hora más No sean gachos Aquí están mis 200 Porque la neta Este Este mariachi Nomás está contratado Por dos horas Este Yo La mera verdad En hermandad Les digo Ya No Tenemos Dinero Para seguir pagando Si Dentro de los Aquí presentes Y que han cantado Esta noche Gustan Y pueden Operarnos Para que este mariachi Nos siga deleitando Por una hora más Porque veo Órale Esa es mi prima Es bien de acá Órale El aplauso para ella No Pues así Pues así Síganle Pues síganle Aplaudiendo No hay ronca Señor mariachi Yo creo que aquí Aquí nos vamos a amanecer Ok Aquí la vamos a hacer Bien Bien de acá Ok Señoras y señores Para no entretenerlos más Yo sé que ustedes Quieren escuchar Mariachi Lo menos que quieran Estar escuchando Es un tonto Hablando de acá arriba No se crean No se crean Órale Gracias 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 Yo creo que sí Como que no va a haber Chanza de cantar Un aplauso para el señor Que si no va a haber Chanza de cantar Oiga Claro que sí Ahora sí que como dijo Chente Mientras sigan Cooperando Pues sigan cantando No no Ahora sí En serio No no se crean Quiero Que escuchen Un momentito Quisiera pedirle Al doctor Samuel Terríquez Que si es tan amable De dirigirnos Unas palabritas Aquí arriba Ya saben Que Digo Es que La neta Acá el doctor Es el dog O sea Yo La mera neta Sí fui 20 años A la escuela Pero los 20 años Me las pasé El primer año O sea Pues pa' canijo Uno no tiene palabras Para Órale Que el que guste Una cerveza A la señora Rosa Gaita No pues yo quiero Ya sé Ya sé Ya se me secó Ahorita 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 Ahí Ahora sí Este ¿Dónde está? No está mi No me vea Se escondió Acá está Es que Este me encandil El de acá Es de la televisión Ah Sí quiero decirle Un saludo Para Jesús Macías Que es el que nos hace Favor de ponernos En internet El que hace Que sea El que hace Que sea posible Que nos vean Por allá Por allá En la Unión Americana Que toda madre Así nos ven En la Unión Americana Y ni papeles Nos piden No necesitamos Para dar coyote Un saludo Para todos Los de la Unión Americana Todos los de Indiana Chicago California No sé Por allá El que quiera cerveza Doña Rosa Gaveta Pague Ya dijo Ya dijo Que se la tomen Aquí enfrente Ahí voy por la mía Espérense Ahora sí Todo el tiempo es suyo Las chaves son mías El aplauso El aplauso Para recibir Al doctor De Salazar El doctor Samuel Terríquez Hola Buenas noches ¿Cómo están? Bien Bien Es para mí Un honor Estar aquí Frente a ustedes La verdad que 2005 Nació una historia Muy bonita Que yo el día de ayer Los veía todos Muy felices Y era el objetivo De que se hiciera El Día del Hijo de Usted La verdad que Felicito A todo el comité Todas las personas Que están organizando La fiesta Quiero pedirles Un fuerte aplauso Para ellos Bonito ¿Dónde está? Quiero decirles Que la verdad Yo no veo Que anda hasta sudando Ya bajó de peso Bonito Y la verdad Quiero decirles Que no es fácil No es fácil La verdad Que hacer este tipo De eventos Sin recursos Sin recursos Pero también Estoy muy orgulloso Por todo el talento Que hay en Salazar Y la región Un aplauso También allá Para mi amigo Agustín Raygoza Que la verdad Es un gran hombre Y un gran cantante Felicito De mi parte Quiero decirles A todos Los aquí presentes Que sean ustedes Siempre bienvenidos Sé que Vienen desde muy lejos Haciendo el esfuerzo Y sé que la economía Está muy difícil Y todo Pero también Estoy convencido Que aquí Aquí está su corazón Aunque ustedes Ustedes estén Allá en Estados Unidos En cualquier parte Del país De la Unión Americana Aquí está su corazón Aunque ustedes Estén Por allá Aquí están Sus raíces Quiero Felicitarlos A cada uno De ustedes Y seguimos aquí Trabajando por ustedes Muchas gracias A todos Bienvenidos Y muchas felicidades A todos Buenas noches De muchos años Entonces Quiero que lo reciban Con un fuerte aplauso Ya que él va A deleitar Con una O dos canciones Así que Se lo escuchen fuerte Con todas las ofensas Que me has hecho A cambio Del dolor Que me quedó Por las horas inmensas Del recuerdo Quiero Dedicar Esta canción Cantando No hay reproche Que nos duela Se puede Maldecir O bendecir Por música La luna Se desvela Y al sol Se le hace tarde A salir Ya no quiero De tu amor Y ya no te espero Ahora quiero Sonreír Quiero vivir Si vamos A gozar Yo soy Primero Y al sol Que ellos Les toque Han de bailar Adiós Y en adelante Yo soy Malo Solo Cartas Marcadas Al deber Y tú Vas a saber Que siempre Ganó No vuelvas Que hasta ti Te haré Perder Yo me llamo Antonio Escobedo Soy aquí De algún ranchito Vecino Que se llama Jesús María Perdónenme Si cometí algún error Yo no soy profesional Yo soy solamente Un aficionado Pero ahorita Tengo Tres añitos Que canto En un gore En una iglesia Allá en California Y algo aprendido De perdido A que se me quite El miedo Dios los bendiga Muchas gracias Hermanos Y perdónenme Si cometí algún error Hay muchos Profesionales Entre ustedes Tal vez Y si yo cometí Un error Perdónenme Pero como estoy En mi patria En mi tierra Tengo muchos Amigos aquí Y me da gusto Mucho gusto Que Dios me haya regresado Aunque sea un ratito Va a estar entre ustedes Hay muchos hombres Igual de viejos Como yo Que me conocen Hay muchos nuevos Que han nacido Y no me conocen Y yo Como les digo Soy Antonio Escobedo Y soy del ranchito De Jesús María Entonces quiero Que estas personas Este gran mariachi Si me hace el favor De acompañarme En una canción Viejísima Antes de mis abuelos Que se llama El madrigal A ver si la escuchan Y perdónenme Si cometí un error Pero Tengo gusto De estar en mi tierra Así como muchos De ustedes Y les ruego Me perdonen Por los errores Y A ese Guti Raybosa Que fue mi hermano De crianza Allá en California Que yo llegué Que es un buen cantante Y fuimos con hermanos Allá Les doy las gracias Por darme ánimo Para venir aquí Gracias Dios los bendiga Vamos a llegar Por favor Gracias 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 Que bonito es el sol Que es el sol de mañana De regreso de la capital Que bonita se ve mi morena Cuando van corriendo Por entre el trigal La humareda de mi jacalito Ya se extiende Por todo el trigal Y en el fondo Se ve el arroyito Que todas las tardes Me suele arrullar Me suele arrullar Ya se ve la barranca Y el puente Y mi perro me viene a encontrar Y el arado Y el arado Se queda pendiente Porque ya los bueyes No quieren arar La humareda de mi jacalito La humareda de mi jacalito Ya se extiende Por todo el trigal Y en el fondo Se ve el arroyito Que todas las tardes Me suele arrullar Me suele arrullar Ya se ve la barranca Y el puente Y mi perro me viene a encontrar Y el arado Se queda pendiente Porque ya los bueyes No quieren Son de ingilir No quieren No quieren ¡Gracias!